Mi nombre es Magdali Santillanes, tengo 20 años, estudio Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. He sido activista en el tema del empoderamiento de la mujer y la importancia de la capacitación en el desarrollo de programas sociales. Principalmente durante mi preparatoria realicé un programa social llamado microébora en el cual se daba una capacitación a las personas, principalmente mujeres, para que pudieran utilizar mejor el microcrédito. La independencia financiera en el empoderamiento de la mujer es vital porque en mi experiencia cuando realizaba el programa y en todas las encuestas que hacía a personas en situación de pobreza me daba cuenta que a ellos realmente les gustaría iniciar como una microempresa o un pequeño negocio, pero a veces no cuentan con los recursos económicos o con la capacitación necesaria. Podemos entender por empoderar una amplia gama de definiciones, de saber que puedes ser capaz de cumplir tus objetivos o de llegar a estos desafíos, pero también empoderar, como decíamos anteriormente, se refiere a esta parte financiera, a la salud y a la educación, porque creo que todo va de la mano. Incluso la pobreza no es solamente un aspecto respecto a la simple carencia económica, también es como un círculo vicioso en el que influye muchísimo la educación y, bueno, el aspecto económico para poder satisfacer diferentes necesidades básicas. Existen investigaciones por el Foro Económico Mundial que nos dicen que en los países en los que se empodera el desarrollo económico de la mujer se obtiene un crecimiento económico mayor. Entonces creo que este es un aspecto muy importante por el cual debemos empoderar más a las mujeres, no solo por el bien hacia ellas, sino también hacia lo que se puede transmitir o aportar a la sociedad. Un foro como foco es muy importante porque necesitamos, primero, difundir la importancia de empoderar a la mujer y porque es benéfico para toda la comunidad, no solamente para la mujer. Y después es porque es como la base para entablar una discusión más profunda. Si bien en foco estuvimos compartiendo nuestras experiencias personales, nuestras opiniones, también es necesario que no solamente llevemos el foro hacia las opiniones, sino hacia las acciones a través de la difusión y que diferentes sectores como el gobierno o incluso la sociedad podamos actuar al respecto. Incluso el nombre de foco lo dice, Foro para la Cooperación. Es simplemente porque sabemos que debemos hacer algo, pero muchas veces no sabemos por dónde empezar. Entonces es necesario que espacios como foco puedan dar la pauta para cambios posteriores con mayor impacto. Gracias. 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 Gracias.